Los pasajeros a bordo del crucero Westerdam comenzaron a desembarcar en el puerto de Sihanoukville, en el sur de Camboya, luego de recibir el permiso de las autoridades del país asiático y tras ser rechazados por cinco países por temor al coronavirus. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, recibió a los más de 2.200 pasajeros y tripulantes del crucero que celebraron cuando comenzaron a desembarcar. El crucero Westerdam, con 1.455 pasajeros y 802 tripulantes, atracó el jueves en la ciudad portuaria de Sihanoukville. Se había anclado en alta mar temprano en la mañana para permitir que los funcionarios camboyanos abordaran y recolectaran muestras de los pasajeros con signos de mala salud o síntomas similares a la gripe. El Westerdam partió de Hong Kong el 1 de febrero. Luego se le negó la entrada a los puertos de Taiwán, Japón, Filipinas, Guam y Tailandia, debido al temor de que algunos de los pasajeros pudieran estar infectados con el coronavirus. Funcionarios de salud de Camboya evaluaron a 20 personas a bordo y dijeron que ninguno de ellos dio positivo. A diferencia de muchos otros países, Camboya no ha impuesto restricciones a la entrada de personas de China.